Bienvenu a tous, bienvenu sur la chaîne francés para principiantes, hoy es un nuevo vídeo, vamos a ver los colores, las frutas, las verduras, entonces comenzamos, antes de empezar quiero agradecer a todos por suscribirse, por ver los vídeos, por comentar, muchas gracias por sus apoyos, comenzamos ahora así, la couleur, espero que se ve bien la, este, las letras y los colores también, la couleur, la couleur, la color, bl, 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 como que aquí, como que la lengua se va para arriba, a bl, 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 rouge, rouge, ver, verte, vert, 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 masculino y los que tienen la e al lado es para los femeninos, ver, verte, rose, rose, jaune, jaune, noir, noir, bleu, bl, 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 bl Beige, orange, gris, bleu, maré, blanc, blanche, femenino, blanche, masculino, blanc. Blanc, blanche, brun, brune, crème, beige, orange, gris, bleu, maré. Ok, en la traducción, bleu, azul, rouge, rojo, vert, verde, rose, rosa, jaune, amarillo, noir, negro. Blanc, blanco, brune, es como, es como, no es tipo marrón. Se me olvidó cómo es en español. Crème, es como café. Beige, es como, un café claro, más o menos. Orange, es naranja, gris, es gris, bleu, maré, es azul, marino. Pasamos a la siguiente. Las frutas y las verduras, frutas y legumes. Comenzamos con les fruits, les fruits, les fruits, les fruits. La nana, anana, la nana, la banane, la fraise, 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 la fraise. Le poire, la cerise, la cerise, le melon, le melon, le citron, citron, citron. Le citron, como que aquí se pronuncia como una S. Le citron. La siguiente. Pomme, es manzana. Anana, es piña. Banane, banane. Plátano, es plátano, es plátano. Banane, banane, es plátano. Fraise, fresa. Poir, pera. Cerise, cereza. Melon, es melón. Y para la, no sé si en la siguiente video, sale para la sandía, es pastec. Citron, es limón. Ok, si sale en esta diapositiva. Le kiwi, la pastec, pastec, la pastec. La mangue, la mangue. La papaye. Le raisin. Le raisin. Le raisin. L'orange. 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 De nuevo. Le kiwi. La pastec. La mangue. La papaye. Le raisin. L'orange. Kiwi, es kiwi. Pastec. Sandía. Mangue. Mango. Papaya. Papaye. Papaya. Non, papaye. Papaya. Raisin. Ovas. Orange. Naranja. Ahora, las verduras. Les légumes. Les légumes. Oignón. Oignón. Ail. Ail. Poireau. Poireau. Tomate. Tomate. Avocat. Avocat. L'avocat. Courgette. Courgette. Aubergine. Aubergine. Carotte. Carotte. Pomme de terre. Pomme de terre. Poivron. 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 Pimienta. 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 Laetue. Laetue. Como que la IE? Como que se pronuncia? Como que la E aqui? Laetue. Laetue. Petrave. Petrave. Celerie. Celerie. Concombre. 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 Como que la C se pronuncia como una K. Concombre. Brocoli. Brocoli. Igual aquí se pronuncia como una K. Brocoli. Brocoli. E-Pi-N-A. E-Pi-N-A. La D no se pronuncia. E-Pi-N-A. E-Pi-N-A. Shuu. Shuu. Como... Shuu. Como se pronuncia como una S. Como sh... Shuu. 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 Ma-i. Ma-i. La S tampoco se pronuncia. Ma-i. Ma-i. Persil. Persil. Mir-li-ton. Mir-li-ton. La-i-t-u. Betrave. Celerie. Concombre. Brocoli. Épinard. Chau. Ma-i. Persil. Mir-li-ton. Le-t-u. Es... Lechuga. Betrave. Betabel. Celerie. Creo que es igual. Celerie. Concombre. Pepino. Oh, creo que confundí algo con el pepino. En el comentario voy a decir cuál era entonces. Brocoli es bocoli. Epinado es pinaca. Shuu es col. Creo que en algunos países dice repollo, creo. Maíz es elote. Persil. Perejil. Mir-li-ton es... Siempre se me va el nombre de mir-li-ton. Cuando voy a comprar en las verduras, en las fruterías, y cuando no veo dónde está el mir-li-ton, siempre, siempre se me va el nombre. Y justo ahorita también se me va el nombre. Mir-li-ton, ¿crees que es...? Ah, chope. No. Se me fue el nombre. En el comentario también voy a escribir cuál es el mir-li-ton. Aquí pueden ver la foto. Disculpas. Las partes de la fruta. También tenemos que saber las partes. La pelua. La pelua. La pelua. Le noyau. Le noyau. Le pepino. Le pepino. La pelua. Le noyau. Le pepino. La pelua es, por ejemplo, la manzana. No, no manzana. Sí, manzana. Plátano. La naranja también es esta parte. Pues es esta parte que es la pelua. Le noyau es esta parte del aguacate. Le pepino. Son como los granitos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Mil besos. Bye. ¡Suscríbete al canal!